Hola, buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Barajas y actualmente curso la Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Abierta y de Distancia de México. A continuación analizaremos las tendencias del turismo actual y el perfil del turista extranjero que visita el Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California. El turismo es una actividad económica a nivel mundial bastante fuerte que constantemente está cambiando y con ello las tendencias que impulsan a los turistas a viajar. Los avances tecnológicos, el creciente sentido de responsabilidad y una mayor conexión con la gente y los destinos turísticos son los tres factores que están marcando tendencia de viaje este 2020. El producto turístico que analizaremos es Valle de Guadalupe. Localizada al norte de Ensenada, Baja California, se ha convertido en los últimos tiempos en un lugar de gran afluencia de turismo, pues en sus 66 mil hectáreas se produce el 90% de los vinos mexicanos. Se ha colocado como uno de los referentes de mayor exportación de vino y buena gastronomía, causando que miles de turistas extranjeros nos visiten anualmente. Hace algunos años, a través de la conformación de la ruta del vino, en el Valle de Guadalupe de Ensenada, Baja California, se creó la identidad de destino. Se logró de esta manera la integración de los recursos naturales y culturales con la producción de vino para poner en valor la zona como producto turístico temático, e integrarlo a la oferta cultural y recreativa de Baja California, logrando con ello una mayor captación de turismo. Análisis del comportamiento del turista internacional, considerando los aspectos geográfico, cultural y demográfico. En el aspecto cultural existen dos vertientes, la cultura del potencial turista y la imagen que tiene de la cultura del lugar a visitar, factores muy importantes que influyen de manera decisiva en la toma de decisión del turista. Los turistas extranjeros buscan ir a lugares diferentes a su lugar de origen, con tradiciones y culturas diferentes a las suyas. Por ejemplo, en Valle de Guadalupe nos visitan mayormente turistas internacionales de Estados Unidos que quieren experimentar la cultura del vino y la gastronomía como lo ofrecen los viñedos del valle. En el aspecto geográfico, comúnmente nos vemos atraídos por aquello que no tenemos en nuestro lugar de origen. Es por ello que los viñedos en Valle de Guadalupe es un lugar atractivo para el turista de Estados Unidos, ya que en su país de origen hay pocos lugares con el atractivo natural que poseen los viñedos. Y por último, el aspecto sociodemográfico. Encontramos en la encuesta realizada por la Universidad Autónoma de Baja California a 422 turistas que visitaron el lugar con las siguientes características sociodemográficas. Edad promedio de 34 a 38 años, género mayormente masculino, escolaridad profesional, estado civil casados, lugar de residencia California, Utah y Missouri. Ingresos de 2 mil dólares en adelante aproximadamente. El tipo de turismo que nos visita es enoturismo, turismo enfocado a las zonas de producción vinícolas que se relacionan con el turismo gastronómico y con el turismo cultural. El perfil del turista son personas con buena posición socioeconómica que disfruta del vino y lo identifica como medio de sociabilidad. Les gusta la gastronomía y la cultura del vino. De acuerdo a la teoría de Maslow, estas son las razones por las cuales el Valle de Guadalupe puede ser de interés para el turismo internacional. Son las de descanso, alimentación y seguridad catalogadas como necesidades fisiológicas primordiales. La cultura gastronómica de Baja California posee ese elemento de interculturalidad reconocida mundialmente por su cocina Baja Med, que es una mezcla de cocina mexicana, mediterránea y oriental, que es patrimonio cultural y material del estado de Baja California avalado por la Organización Mundial del Turismo. Y por último, para cerrar, la situación actual del turismo en México con el COVID-19 ha creado un nuevo perfil de turismo que demanda seguridad ante todo y un mayor sentido de responsabilidad a lugares que visita, tratando de crear el menor impacto posible al ecosistema. Es por ello que considero que los prestadores de servicios turísticos deberán actualizarse e implementar nuevas estrategias generales de comunicación y marketing para incrementar la demanda del producto turístico, tanto a nivel nacional como internacional. Por su atención, gracias. 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 Gracias.